¡Pibit! ¡Escute acá por aquí! ¡Irikikodut! ¡Irikimai! ¡Aguí ganóletxelo, en la iglesia! ¡A la marido, mi ingirena! ¡Hala! ¡Torizo Plamplona yatxendú! ¡Oh, estoy ya txel! ¡Las ha indiqué de corricodut! ¡Oh, oh! ¡No vengáis a Plamplona! ¡Hay juntamiento! ¡Hala! ¡Torizo en el lugar! ¡Ba, udalagintariek San Saturnino agunean baluarten genuen saioa! ¡Bertan bera utzi dutea! ¡Hori, kompota da! ¡Kotxekapota! ¡Ezpa, hori, boikota da! ¡Bekatxiporleta! ¡Oduan ezitu dugu! ¡Iruñako aurrekin eta familiekin elkartu eta aileki jolastu lan txatu eta irriegi! ¡Las hain! ¡Pentsatu egingo dugu! ¡Zalpai! ¡Pentsat! ¡Halzue, badate, santxorin deituko diogu! ¡Santxero garrera! ¡Eh! Inigo santxo, abotatua! ¡Hazen astar, eskutitza, elamago diogu! ¡Hau benetako okazu zaila da komplikatua! ¡Hazen astaxero garrera eta prentxaurrekoa eskaitiko dugu! ¡Hoi da! Zatozte, aurraketa alduak prentxaurreko da! ¡Hazoa handia da, baina ez gaindieziña! ¡Pentsura, putxura! ¡Hazen astaxero garrera! ¡Hazen astaxero garrera! y gracias a la tabía hasta la razonante.